Del 28 al 29 de agosto se llevó a cabo el noveno encuentro de Red de Radios Universitarias de México bajo el título 100 años de construcción de radios educativas, democráticas y alternativas, encabezado por la Casa Abierta al Tiempo en el marco de su 50 aniversario y coorganizado por el ILSE y Radio Educación. Como presidenta, no quepo en mí misma de la emoción de tener a tan renombrados especialistas, líderes de opinión y formadores ante mí. No sólo de este país, sino del extranjero, donde nuestros lazos de hermandad radiofónica nos enlazan con la experiencia de la radio universitaria, científica y cultural, más allá de nuestras fronteras, y nos vuelven efectivamente las radios del mundo. El noveno encuentro de la Red de Radios Universitarias de México representa un hito significativo en el fortalecimiento de la comunicación universitaria de nuestro país. Este evento, que estamos encabezando en el marco de nuestro cincuentenario, subraya la relevancia de las radios universitarias como vehículos esenciales para la difusión del conocimiento, la cultura y el pensamiento crítico. Radioeducación, Rectoría General y la Unidad Xochimilco de la UAM fueron sedes del noveno encuentro de la RUM, donde se impartieron conferencias, mesas de diálogo, presentaciones de libros y programas, entre otros eventos, destacando el reconocimiento otorgado a Radioeducación por sus 100 años de funciones y la entrega del reconocimiento por parte de Radio France Internacional a la Red de Radios Universitarias de México. Radioeducación, hoy las radios universitarias de México, de cara al mundo, te abrazamos por tu gran legado y te damos gracias por ser la hermana mayor, por el ejemplo del espíritu radial que ha visto pasar a varias generaciones de apasionados y que nos han contagiado de entusiasmo en cada encuentro y en cada paso, fortaleciendo nuestras frecuencias e impactando a millones de radioescuchas. A nombre de los trabajadores y las trabajadoras de Radioeducación, de la Secretaría de Cultura y de su titular Alejandra Frausto Guerrero, por supuesto del mío, en representación de la emisora, queremos decirles a todos y a todas, gracias. Esta reunión que hemos sostenido estos días de la Red de Radios Universitarias nos da cuenta de la vitalidad que la radio todavía tiene y lo cual me complace y me entusiasma. La radio vive, la radio está viva y la radio seguirá viva. Universidad Autónoma Metropolitana, 50 años de nuevos conocimientos.